Me dicen que tenga cuidado con lo que yo escriba Como muera no sé si voy para abajo o para arriba Voy a hacerme el millón que tenga que dar la vida Voy a seguirle hasta que yo decida Voy a seguirle hasta que yo decida Que mucho se dice de mí, casi todo es falso Usted está roncando con retro y yo con su jeva chingando descalzo Me dicen conejo no seas egoísta, no te dañes Les digo primero yo, segundo yo como tanto